Música Seguimos conociendo y admirando el trabajo de todas las personas que están en Villa Playa del Rosario, en especial en su mercado público. ¡El saludo a Don Chucho! Don Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios, estamos en la lucha. Día a día. Así es, como todos los días, cambiando. Tiene usted una historia muy bonita. Hace 20 años se dedicaba al campo, hoy es comercial. Así es, así es. Anteriormente sembrábamos frijol, chile, dulce, habanero, cilantro, todo lo relacionado al campo. Muy bien, ahora sí, Don Jesús, me da mucho gusto conocerle, muchísimas gracias. Así es mi gente, lo dejo trabajando. Y qué gusto, saludemos a su familia y a sus tres hijos. Saludos. La, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias!